Es imperioso de que se tenga en cuenta al empresariado santacruceño y bueno, y esto no es más, este tipo de reuniones no es más que lo que conversamos en su momento con el Ministro de Planificación Julio De Vido, ¿no? En esa convocatoria donde nos pidió que trabajáramos en el armado de base de datos para que llegado el momento se lo podemos presentar a la empresa constructora de las represas para que nuestros empresarios sean tenidos en cuenta. Y bueno, y por otra parte, algo que también estuvimos trabajando con las diferentes cámaras es en esta idea que hay que llevar a cabo que es la de uniones transitorias de empresas a través de empresarios santacruceños, ¿no? O sea, juntar a los de Calafate, a los de Piedra Buena, Río Gallego, Turbio, bueno, para que en la medida que cuanto más juntos estemos podamos brindar servicios de calidad y teniendo en cuenta la magnitud de la obra, ¿no? Para que no nos quedemos cortos en cierta forma. Se puede dar la certeza entonces que para todos los empresarios que estén preparados como usted había hecho hace un tiempo que de eso se trataba, de estar preparados para esta mega obra, obviamente van a estar todos incluidos de alguna u otra manera en esta ejecución también, ¿no? Vamos a trabajar para que eso sea, yo no puedo dar certeza porque no soy el que voy a contratar, ojalá, ojalá pusiera, ¿no? Pero vamos a trabajar que así sea, las puertas están abiertas, obviamente no es una tarea fácil, ¿sí? Seguramente vamos a seguir manteniendo reuniones, esto fue un inicio, fue el conocernos, fue intercambiar opiniones, así están reflejados en todos los medios de comunicación social. Y bueno, seguramente, como digo recién, vamos a seguir manteniendo reuniones cada vez más profundas y saber en cada etapa de obra cuáles van a ser las necesidades de esta empresa, ¿no? Así que bueno, esa es la idea, queremos que todos participen y principalmente, y algo que también quedó aclarado, es el compromiso de que la mano de obra también sea santacruceña. Y eso es muy importante porque, bueno, va a traer otro movimiento económico para los pueblos cercanos a las obras, ¿no?